...apórenos, necesitamos otras alternativas, pero aquí lo que estamos tratando es demostrar, bueno, somos nosotros también, no solamente, por favor, el otro, ayúdeme con la comunidad, sino, bueno, nosotros estamos aportando eso, son proyectos que estamos financiando, que fueron construidos con la comunidad, o sea, fueron ellos los que definieron qué alternativas querían, sino, no, nosotros quedaron dos, esto fue un proceso de selección, con las comunidades con las que comúnmente trabajamos, y se estaban desarrollando dos alternativas productivas fuera de las áreas, ¿sí? Esto es fuera y dentro, en este caso, ¿sí? Ellos hacen uso dentro del área, tenemos que disminuir la presión que por lo que nos toca, ¿sí? Entonces, la idea es que, paulatinamente, esto vaya disminuyendo, y es parte de la intención, ¿sí? No ir a chocar y a sacarlos porque están haciendo uso en una zona que no se puede, sino que podamos, digamos, poder ir en el, con el transcurso del tiempo, buscando otras opciones para estas comunidades. Entonces, estos son los logos que hicieron ellos, ya están organizados, están en ese proceso como de, de...